¡Hola! Estamos aquí para ingresar a la conferencia en ese lugar. Empieza a la 1. Vamos y les cuento qué van a hacer allí. Nos encontramos en Colferias, pues por estas fechas se está realizando la Fera Internacional del Libro. Este evento acoge a muchas personas. Para esta ocasión estamos en el pabellón del INSOR, que en colaboración con Saldariaga Concha, en este lugar se hablará sobre el documento guía para la producción de contenidos audiovisuales con ajustes razonables para la población sorda. Ya pronto dará inicio. ¡Hasta luego! Sorda, mediante la participación activa en la realización de diversas acciones y proyectos. Nada expectante ante un documento como este que van el María Fernanda y Carlos para poder articular nuestra guía. No solo en las producciones de las entidades del gobierno, sino en todo el ecosistema y real. Reclito los reconocimientos respectivos también, la AIMIR, por supuesto, por haber hecho parte de este equipo. Porque necesitamos reconocer esas diversidades lingüísticas. Así que un formato que nos permitiera tener presentadores sordos, pues nos ayudaban a la accesibilidad, dado a que el servicio de interpretación no estaba cumpliendo con todos estos requerimientos. No en el gobierno, sino en todo el ecosistema. Hola, en unos momentos les contaré lo que pasa allí atrás. Para empezar, este espacio de noticias y señales está dedicado a mantenernos informados de lo que pasa con las personas sordas en toda Colombia. Es por eso que estamos en este lugar de la ciudad de Bogotá, específicamente en Colferias, pues se está realizando la Feria del Libro y para esta ocasión es su edición número 35. ¡Wow! Estarán en muchas actividades durante estas dos semanas. Entre esas actividades está en la que nos encontramos el día de hoy y tiene relación con lo que sucede allí atrás. En este espacio se socializa la Guía para la Producción de los Contenidos Audiovisuales con Ajustes Razonables, a cargo de tres conferencistas, Giovanni Melendres, director del INSOR, la directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, María Fernanda Céspedes y Carlos Mogollón, funcionario. Ellos tres nos están contando su experiencia en este trabajo. Más adelante estaré contándoles más sobre este tema. Hola, les contaré algunas conclusiones de la charla. En toda Colombia existen aproximadamente unas 6.000 entidades públicas y cada vez más estas entidades se están preocupando por el cumplimiento de la normativa en relación a la accesibilidad de los productos audiovisuales, implementando los ajustes razonables. Pero reconociendo que no saben cómo hacerlo, han acudido en gran manera al INSOR. Por tal razón, con el equipo de expertos en producción audiovisual de esta entidad, generaron una guía escrita para la implementación de los ajustes razonables en la producción audiovisual para la población sorda, lo que será de gran utilidad para todas las entidades del país. Por otro lado, el Ministerio de Cultura, pensando en la importancia de que las personas sordas puedan acceder a los contenidos audiovisuales, mencionó que está trabajando en la implementación de estos ajustes razonables en sus producciones, como por ejemplo, la implementación del recuadro de interpretación a lengua de señas colombiana. Y para finalizar, el INSOR ha realizado este documento para que las entidades de Colombia lo puedan apropiar y así ejecutar los ajustes razonables, lo que permitirá a las personas sordas acceder a la información de manera satisfactoria. A continuación, les dejamos en dónde pueden encontrar esta guía para la producción de los contenidos audiovisuales que está colgada en la página web del INSOR. ¡Miren! Si vieron, fue una conferencia de gran importancia. Si se preguntan en dónde pueden encontrar esta guía, está colgada en la página web del INSOR. Así llegamos al final de Notice Señales. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!